y claudita ortiz salió de nuevo a darnos un poquito de show porque le gusta hablar de billetes al parecer claudio ortiz nos dejó un poquito hay así pensando pero vamos a ver que como ahora se rompen las vestiduras hablando de transparencia de honestidad también la diputada sueci callejas se las dejó ir con todo vamos a ver qué es lo que estaba diciendo la señora no no libérenlos ya libérenlos ya gracias señor presidente muy buenas tardes colegas diputados y diputadas buenas tardes también al pueblo salvadoreño que en esta tarde sintoniza la sesión plenaria en esta oportunidad estamos nuevamente a punto de aprobar presupuesto para el año dos mil veinticuatro de la asamblea legislativa ya a la a las puertas del año dos mil veinticuatro y por una vez más esta asamblea legislativa está a punto de aprobar un presupuesto para su funcionamiento para el siguiente año un presupuesto que está oculto que no se conoce un presupuesto que no es público a la población salvadoreña y yo quiero ay claudita yo no sé por qué la señora claudia ortiz tiene que ser tan nefasta o sea claudia ortiz la que pretende algún día llegar a ser presidenta del salvador ya no va a ser la primera ya la regó porque ya hubo pero ay siempre con el veneno claudita ay por dios componete hombre manifestar en esta intervención el por qué no voy a votar por este presupuesto a la asamblea legislativa y es por la simple y sencilla razón que no es público para la población salvadoreña así como no lo fue también en años anteriores de la misma manera solamente se está mencionando que el presupuesto asciende a cincuenta y cuatro millones de dólares y la colega que me antecedió habla de que es un presupuesto enfocado en las necesidades de la población salvadoreña que es un presupuesto enfocado en la modernización un presupuesto enfocado en la eficiencia y a dónde dice a dónde dice eso cómo lo podemos evidenciar fehacientemente que el presupuesto de la asamblea legislativa está haciendo un efectivo ahorro de un par de milloncitos quizás pero y no dijeron cuando se cambió el número de diputados que era para ahorrar queda en evidencia que en ese momento le estaban mintiendo al pueblo porque pasar de 84 diputados a 60 tendría que implicar un ahorro muchísimo mayor de lo que este presupuesto está evidenciando entonces evidentemente ese argumento barato 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 para las que era para ahorrar para ahorrar el que por favor ay por favor si vos te la pasas allá en la montañita en los restaurantes finuchis con el dinero del pueblo porque trabajo no haces que den evidencia que no era así y encima además de que dijeron que iban a ahorrar y están ahorrando quizás un par de milloncitos pero no todo lo que se podría ahorrar no hacen público ese presupuesto la pregunta es por qué qué es lo que están ocultando y nuevamente mis colegas sin conocer ese presupuesto sin darle la cara a la población para decirle mire en esto vamos a ocupar sus impuestos con este detalle de gastos con este detalle de plazas con este detalle de gasto administrativo suministros, bienes y servicios, etc. sin darle la cara a la gente sin hacerlo público ni transparente van a votar van a apretar el botón nuevamente no es posible que a estas alturas nos llenemos la boca como lo hacen mis colegas diputados y diputadas de la bancada mayoritaria en decir que esta asamblea legislativa ahora trabaja diferente y ocupan las mañas de quienes ustedes señalan también así que por estas razones de lo mismo de siempre de sí, Claudia de sí, de sí transparencia, por dignidad por coherencia en la representación del pueblo salvadoreño que está cansado de la falta de transparencia no voy a votar por el presupuesto de la asamblea legislativa porque no ha sido público gracias, presidente muchas no va a votar Claudia que extraño que extraño que extraño que la diputada no vaya a votar gracias diputada que extraño la verdad ahora vamos a ver que fue lo que les dijo la diputada Sueci Callejas a este tajo de lambicones de la oposición vamos a ver tiene la palabra diputada Sueci Callejas gracias presidente buenas tardes colegas buenas tardes buenas tardes a todos los salvadoreños que se mantienen pendientes de la realización de estas plenarias y también un gran saludo a toda a toda la población salvadoreña que se encuentra fuera del territorio nacional hoy estamos hablando sobre el presupuesto de la asamblea legislativa para el próximo año y quiero comentar algunos datos importantes primero es que hay una reducción de 3.4 millones de dólares para el próximo año pero como ya lo había mencionado diputados que me antecedieron el próximo año es un año de cambio de gestión es un año en el que esta asamblea va a mantener 84 diputados solamente entre enero y abril luego a partir de mayo seremos si Dios lo permite y la población salvadoreña así lo decide 60 diputados en este pleno así mismo así mismo así mismo así mismo porque no van a haber otras veces 84 ollova hasta abril porque ustedes son bien dundos igual que la Claudia cuando andan tirando hate no ponen atención todavía van a quedarse un par de meses los 84 majes pero gracias pero esa reducción va a implicar para esta asamblea un ahorro de 5 millones de dólares que si usted lo multiplica por 3 porque 3 años dura la gestión solo que no es de enero a diciembre sino que es de mayo 2024 a mayo 2027 en ese periodo esta asamblea legislativa se va a ahorrar exactamente 15 millones 554 222 dólares con 8 centavos oíste Claudia así que por si lo quiere exacto aquí se lo doy exacto entonces porque la población salvadoreña se lo merece y para que algunas diputadas tomen nota ay hijo de madre que vergaso doña Claudia Ortiz yo que usted recojo la cara sin embargo esto usted lo tiene que contar de esa manera la gestión iniciará la próxima gestión iniciará el primero de mayo de 2024 y terminará el 31 de abril de 2027 seguimos con datos para el próximo año se han presupuestado para el rubro de bienes y servicios 6 millones 474 mil 305 dólares para continuar con la modernización del sistema e infraestructura de la asamblea legislativa sumado a todo lo que ya mi colega diputada Elisa Rosales que también es parte de la junta directiva ya explicó quiero contarle al pueblo salvadoreño que antes de 2021 lo que sucedía en esta asamblea es que la gente no se presentaba a laborar aquí viene los chinos aquí pasaba solo no tenían necesidades de escritorios computadoras internet ni servicios porque aquí no venía nadie Dios mío y no dicen que eran los padres de la patria más trabajadores solamente los días de plenaria si venían y de ahí no venía nadie porque donde estaba el puntito el puntito era poder alquilar sedes y esas sedes mientras más caras mejor porque se convertían en las sedes departamentales de sus partidos corruptos ladrones sinvergüenzas datos ojo vamos con datos el fmln gastó alrededor de 234 mil dólares en alquiler cuando estuvieron al frente de esta asamblea legislativa y arena gastó un poquito más de esa cifra además invertían en infraestructura y mejoramiento de edificios que no eran propiedad del estado cuántas veces escuchamos ese cuento de que este edificio era inhabitable que tenía se acuerdan eso yo me acuerdo después de de los terremotos llegaron a decir que la asamblea legislativa tenía que ser reconstruida completita la verdad que dejaron ese cuento pero eso es verdad la bandera roja que necesitaban construir uno nuevo pero eso no era para los diputados porque si total los diputados no venían a trabajar y aquí eso estaba lleno de plazas fantasmas huevones la sorpresa es que cuando todos vienen a trabajar no había suficiente espacio cuando nosotros vinimos no habían suficientes oficinas para diputados no estamos hablando de equipo estamos hablando de diputados se ha presupuestado además para 2024 en el rubro de activo fijo un millón seiscientos sesenta y ocho mil ciento sesenta dólares ciento ochenta dólares perdón para continuar con la actualización del mobiliario y equipo de la institución ojo solamente el presupuesto en la legislatura dos mil dieciocho dos mil veintiuno que es justo la legislatura anterior a esta el presupuesto era de cincuenta y ocho punto tres millones de dólares comparado al presupuesto actual de esta asamblea que ya tiene una reducción de cuatro punto dos millones de dólares y para dos mil veinticuatro se prevé otra reducción de tres punto cinco millones de dólares sumado a la siguiente legislatura que va a tener una reducción de más de quince millones de dólares como ya les estuve explicando cuando nosotros vinimos a esta asamblea se solicitaron varias auditorías financieras esta auditoría dio a conocer por ejemplo que el expresidente de esta asamblea legislativa Sifrido Reyes no justificó diecisiete millones provenientes de dinero público en la administración del ex diputado de Sifrido también se gastaron dos millones de dólares en concepto de servicios pero en esta asamblea no se han encontrado actas que respalden en que se invirtieron esos fondos se contrataron consultorías asesorías se facturaban y se pagaban pero no se recibía ningún tipo de documento que respaldara dichos pagos o contrataciones fíjense bien durante la presidencia Sifrido Reyes este órgano legislativo oiga cuántos se robaron estos sinvergüenzas es que si son sinvergüenzas ustedes hijos del mal y la verdad no tienen madre y ahora estaban hablando de transparencia vamos a tener más videos reacción acerca de lo que estuvo hablando también el nuegadito sinvergüenzas presupuesto anualmente quince millones de dólares solamente para el pago de primas de seguros que no eran seguros a la infraestructura que no eran seguros para todos los empleados porque los seguros las pólizas de seguros más caras la tenían los diputados que levante la mano acá en este momento el diputado al que se le paga un seguro a ver a ver levanten la mano porque algo no está bien pero levante la mano a quien se le paga seguro a ver no hay yo no sé si la cámara le puede hacer un paneo no 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 un paneo un franceseo pero pues haga algo paneo franceseo pero haga algo para que veamos ok seguimos además las auditorías nos demuestran que los exdiputados idearon un mecanismo para aumentar sus ingresos aparte de su salario legalmente establecido que eran bañosos de viáticos creo que esta asamblea esta legislatura específicamente es la que menos ha viajado y cuando nosotros hemos viajado como bancada nosotros hemos cubierto con esos gastos y no la asamblea legislativa se ha identificado además en las diversas auditorías que esta junta directiva liderada por el presidente Ernesto Castro solicitó desde el principio de la legislatura que hubo desembolso aproximadamente de 3 millones de dólares solamente en gastos muchos de estas supuestas misiones oficiales no están justificadas ni siquiera con un informe se fueron a ver cariñosas esos más grandes pícaros estos diputados unos grandes pícaros estivos del mayo hombre no hay documentos que los sustenten no hay invitaciones no hay informes nadie sabe realmente que fueron a hacer además de ir a conocer otros países deberían de haber hecho una invitación esparta que cada uno de ustedes pague lo que sea harta y ahí si pagado con el dinero del pueblo salvadoreño ladrones adicionalmente se gastaron más de 110 mil dólares en fiestas navideñas a eso quieren regresar de aquí aquí están mire si se preguntan de donde salen los ahorritos de aquí salen no hay evidencia siquiera si esas fiestas realmente acudieron los empleados de la asamblea legislativa o eran fiestas privadas en casa de los diputados que pagaba la asamblea o sea no hay evidencia no sabemos entre los hallazgos entre los hallazgos figuró la contratación directa sin ningún proceso a una empresa relacionada con la ex ministra de educación darling mesa y vinculada al partido arena son alrededor de 137 mil dólares los que se le adjudicaron en forma directa sin ningún proceso escuchó otra vez vuelve a salir arena y su corrupción pero ellos han cambiado son un partido diferente igual que el fmln que el partido no es corrupto son los miembros pero cuando hablan de transparencia yo no veo que anden buscando todo esto o ya lo encontraron digo porque en este tiempo era que se publicaba todo como a ustedes les gustaba entonces yo no sé si ya lo fueron a revisar todos estos datos ya que hay una gran necesidad solo el fmln gastó alrededor de 234 mil dólares en alquileres arena lo mismo ya lo hablamos esa es la independencia de poderes que todos ustedes estaban defendiendo que los de la esquina están defendiendo ay es que ya sabe diputada los 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 fines de año eran cachadas para estos diputados de la oposición y eso es lo que extrañan mire el billetito semejante sinvergüenza o la colega que viene a decir porque no vota irrelevante pero al final aquí hay aquí hay aquí tiene una 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 oficina o sea cada uno de nosotros si vienen a trabajar aquí aquí todos tienen oficina todos tienen agua todos tienen luz todos tienen uso de baño sus equipos también entonces yo quiero saber si no quieren aprobar el presupuesto de la misma institución donde trabajan o sea ya no van a usar nada o como tampoco ya no van a venir a trabajar preguntemosle a doña Marleni porque doña Marleni desde el viernes agarra vacaciones viernes sábado domingo lunes pero tiktok ahí pasa ocupada la pinche vieja pero fíjense que además en cumplimiento de la ley crecer juntos hay un incremento considerable porque a partir del próximo año esta asamblea brindará el beneficio se ampliará el beneficio que ya se brinda a los empleados para que sus hijos e hijas puedan recibir educación y atención de calidad en primera infancia sin límite de hijos cuando nosotros vinimos a esta asamblea era máximo dos hijos por persona los que podían recibir el beneficio aunque estuvieran en la edad ahora ya no hay límite de hijos porque la ley así lo dice porque la ley pide que no se haga discriminación pero además nosotros hemos logrado hacer todo esto y trabajar todos los días con 300 empleados menos de los que encontramos porque todas las plazas fantasmas ya no están a cargo del pueblo salvadoreño así que pueblo salvadoreño así es como esta asamblea legislativa piensa destinar los fondos del presupuesto para 2024 hay una reducción de 3.4 millones de dólares en el presupuesto ordinario de esta asamblea pero además a partir de mayo 2024 inicia una reducción que va a implicar más de 15 millones de dólares en toda la próxima legislatura gracias señor presidente vaya babosada así o más claro que eres más masa perico seguí hablando mira solo de brava anda la claudio ortiz y siempre me le pegan unas ay dios ni con guante blanco sino que hasta se quitan el guante y le hacen pero así quieren bueno por lo demás señores recuerden dejar su like y su comentario activar la campanita y suscríbase suscríbase hombre es que ustedes solo ven los videos y no se suscriben bicho no sean así hombre bueno no se olvide pues bendiciones gracias